Comenzamos la conferencia de prensa con Michael Chacón, pregunta Jaider Escobar de minuto treinta, se prepara Arley Cardona de WinSports. Gracias David, un saludo para todos los colegas, igualmente para Michael. Michael, de entrada quisiera conocer un poco sobre sobre sus características, ¿Cómo se describió usted cuál es ese aporte que podía hacer en Atlético Nacional? Muchas gracias. ¿Cómo puedo explicarte? Pues yo soy una persona que siempre trata de darle lo mejor por su equipo, tengo buenos pases, físicamente estoy bien, sí, esas son las mías, las mejores cosas. Pregunta Arley Cardona de WinSports, se prepara Juan Carlos Jiménez del Gran Combo del Deporte. Gracias David, un placer saludarlos a todos. Bueno Michael, contanos un poquito más de tu historia, realmente muy poquito se habló al comienzo del año de tu llegada nacional y se ha dado, porque hay un visto bueno del cuerpo técnico y seguramente tiene una gran referencia tuya, pero ¿Qué es lo que le vas a aportar a Nacional? ¿Qué clase de historia tenés para ponerte la camiseta de un equipo que tiene serias aspiraciones a figurar mucho internacionalmente? No entiendo la pregunta. ¿Cómo? Se pregunta que cuál es la aspiración, las aspiraciones tuyas, ya, por qué te estás poniendo esa camiseta de un que nos hable un poquito del tratado, de los, de los que representan y como jugados para poner esa camiseta de un nacional. Bueno, eh, ¿Cómo explicarte? ¿Otra, otra actividad? Pues ya, el club nacional es un club, el más grande de Colombia y eso para mí es un orgullo, me da esta camiseta. ¿Y de otros antes de ver en el juego en Holanda, cómo te fue? Ah, pues, ¿cómo me fue en Holanda? Pues yo empecé en el Emen, en mi catorce, como doce años, y ahí me fui para Herféin, donde jugué en el sub-17, sub-19 de Holanda, pero nunca llegué a jugar al primer equipo. Ahí me fui para Dodrecht, ahí estaba como dos años y después me fui para el Emen, donde, donde subimos de la categoría B al A, y ahí, pues, jugué como dos años en la primera nivel. Pregunto a Juan Carlos Jiménez del Gran Combo del Deporte, se prepara Juan Felipe Velázquez de Babel. Gracias, David, cordial saludo para todos. Michael, considera que el problema para entender tal vez un poco este idioma y expresarlo de buena manera, le puede complicar ese proceso de adaptación, puede retardar un poco que usted pueda ponerse a punto y entregarle esas características que le hemos visto a través de videos de un jugador que le gusta, que se destaca por su físico, que tiene buen pie, como usted lo describe en Atlético Nacional. No, para decirte la verdad, no, porque yo pienso que un futbolista siempre se entiende con los pies, entonces yo pienso que no importa el idioma, igual ahí yo me defiendo bien, solamente cuando me hablan muy rápido es que me toca preguntarle qué me está diciendo, pero yo me defiendo bien, no hay problema con los compañeros, y ahí igual cuando yo no entiendo, ellos me ayudan, pues no hay problema. Juan Felipe Velázquez de Babel, se prepara Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Gracias David, un saludo para todos. Michael, podrías contarnos por qué un jugador profesional como tú toma la decisión de pasar de una liga como la de los Países Bajos a una liga de Colombia, que algunos podrían verlo como un paso hacia atrás, pero tú estás convencido de que es hacia adelante. Sí, sí, sin duda, porque por ejemplo, yo no estaba jugando en un club como el Ajax, y yo estaba jugando con todos los respetos, yo estaba jugando para un equipo que era un equipo pequeñito en Holanda, y cuando me di cuenta que el Atlético Nacional estaba interesado en mí, yo sin duda, yo me quería venir para acá, porque para mí eso no es un paso para atrás, eso es un paso para adelante, porque esto es un equipo de Colombia que tiene mucha historia y es muy grande, entonces para mí no es para atrás, pero para adelante. Última pregunta de Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Buenos días, Michael, un saludo para los colegas. ¿Qué le ha llamado la atención en estos días que regresó a Colombia, que ha regresado al país, y que diferencias usted ha visto en los entrenamientos del fútbol que se juega aquí en Colombia, con respecto al que jugaba en Holanda? Pues cuando yo llegué aquí en Colombia, lo primero que hice, me comí una pandeja paisa, no, eso sí le extrañaba mucho, la comida es muy rico, y sobre todo la diferencia del fútbol de nosotros y de Holanda, pues yo no pienso que tenga mucha diferencia, pues de pronto en Holanda es mucho más táctica, tácticamente, y aquí la mayoría de todos los muchachos son fuertes, pues yo pienso que, pero no hay mucha diferencia, no. Agradecemos a Michael su participación en la conferencia de prensa. En unos minutos me entra el profesor Alexandre Guimarães. Gracias. Gracias. Gracias.